Bueno, señores, ahora sí, lo habíamos anticipado, vamos a hablar con chicos que están en el proyecto En realidad, cada uno está en su proyecto, el emprendimiento se llama Prendete Estamos con Javier Furlan y Ariel Repetur, ¿digo bien? Sí, ¿cómo andan chicos? Y por otro lado, Carlos Bulant Empiezo por Carlos, pero lo dejaron solo, pobre, está acá Javier y Ariel vinieron los dos por el mismo proyecto Pero contanos, Carlos, sobre qué estás trabajando vos Bueno, la iniciativa se llama CD-SIM, significa Centro de Diagnóstico por Simulación Y básicamente lo que nosotros hacemos, trabajamos para traer computación científica Para mejorar el diagnóstico en estudios de enfermedades cardiovasculares En particular, nuestro primer prototipo de producto se llama FFR-SIM Y lo que busca es reemplazar estudios invasivos de cateterismo Para detectar el riesgo de sufrir infartos cardíacos causados por la enfermedad de las arterias coronarias Por estenosis Usando simulación computacional O sea, hoy por hoy para diagnosticar eso hay que, es un estudio invasivo Hay que ingresar al, digamos, en el paciente Y poder ver qué pasa adentro, corregime por favor, de las venas de las arterias Sí, básicamente sí, esa es la idea El paciente cuando, la enfermedad de las arterias coronarias es una obstrucción En la arteria coronaria Las arterias coronarias son las encargadas de llevar sangre al músculo del corazón Y cuando, digamos, el músculo tiene insuficiencia de sangre Eso produce el infarto, digamos, ¿no? El paro cardíaco Entonces, es una enfermedad que, para que te des una idea 300.000 personas, se estima que 300 millones de personas en el mundo La sufre, son 7 veces la población de Argentina Y, o sea, es la principal causa de muerte a nivel mundial Son las enfermedades cardiovasculares ¿Y cómo, explicanos, para que podamos entender Cómo se va a poder simular esto Sin necesidad de ingresar al paciente, digamos De manera no invasiva La idea es la siguiente Cuando vos tenés síntomas de la enfermedad Tu médico, tu cardiólogo, te va a hacer A indicar una serie de estudios no invasivos Entre ellos, la tomografía computada Correcto La tomografía, digamos, es un estudio no invasivo Vos entrás al escáner, digamos Y por afuera, a través de la máquina, digamos Te escanea el cuerpo Te escanea el cuerpo, la parte de la región del tórax Y eso genera una imagen en tres dimensiones De lo que sería el corazón, digamos De la región del corazón Nosotros procesamos esa imagen Generamos un modelo tridimensional del paciente De las arterias del paciente De las arterias coronarias Y en ese modelo Realizamos, usamos técnicas de mecánica de fluidos Para simular Cómo fluye la sangre A través de las arterias A través de esa simulación Nosotros podemos Obtener, digamos Estimar cuáles son las arterias Que están más comprometidas por la lesión O sea, en términos de flujo De insuficiencia de flujo Y usando esa información Nosotros estimamos el riesgo Del infarto miocardial Pregunto Hasta el momento entonces Lo que había era la posibilidad De observar Mediante una tomografía Digamos una reconstrucción Lo que no se hacía hasta el momento Esta simulación No sé, hidráulica es la palabra Sí, mecánica de fluidos Mecánica de fluidos Eso, digamos, no se hacía Ahora ustedes reconstruyen En la imagen tridimensional Lo que puede llegar a ser Ese circuito de sangre, ¿no? Exactamente O sea, en el estudio invasivo Que es por cateterismo, digamos Ingresan con un cable El catéter, digamos A través de una Por ejemplo De la arteria femoral ¿Cierto? En la pierna Llevan un cable Como si fuera una cinta pasacable Sí, sí, te van pasando por ahí Que está pasando el electricista Digamos, bueno Te pasan un cable A través de las arterias Hasta llegar al corazón Ahí te inyectan Un líquido radio opaco Para que eso se tiene que ver A través de la radiografía Digamos, porque te tienen Que someter a radiación Y a través de cómo Ese contraste radio opaco Se pasa a través de las arterias Los médicos estiman el flujo Y estiman la severidad De la lesión, digamos No solo eso, sino con otros Hay muchos detalles Digamos, quiero pasar por arriba Pero lo básico está Entonces, de esta manera Se podría hacer ese estudio De manera A ver Sin entrar en el paciente Sin que sea invasivo Exactamente La idea es esa, digamos ¿Y de dónde sacaron el proyecto? ¿Lo hacés con quién? ¿Formando parte de qué grupo? Bueno, yo Me formé acá En la Universidad del Centro Soy ingeniero en sistemas Y me recibí en el 2010 En el 2011 Me fui a Brasil A hacer una maestría Y un doctorado ¿Qué edad tenés? Porque sos muy joven Soy un poco más viejo De lo que parezco Tengo 33 Si no, parecés mucho menos Entonces Trabajé allá en un grupo Que se llama Emolab Que es dirigido Por dos argentinos Raúl Feijó Y Pablo Blanco Con ellos Trabajé en mi tesis Digamos, fue desarrollar Estos modelos Para realizar la simulación Del flujo En las arterias coronarias Y estimar el riesgo De sufrir un ataque cardíaco Digamos Bueno, me formé En 2017 Me recibí Y volví acá a Argentina Estoy trabajando en Pladema En la Universidad del Centro En el Instituto Pladema Bueno, ahí hay mucha simulación Justamente Sí, sí En el Pladema La verdad que es El lugar ideal Para venir a trabajar Con estas cosas acá Digamos No solo tiene un grupo Que se llama Yatiris Que trabaja en Medicina Asistida Por Computación Digamos Sino que también Tiene un montón De otros grupos Trabajando en muchas áreas Haciendo transferencias Tecnológicas ¿Y cómo va el desarrollo De esto tuyo? Y el desarrollo Bueno, ya te digo Esto del 2013 Al 2017 Realicé la tesis Doctoral En este tema Fue premiada Con un Con Como mejor tesis Doctoral Defendida en Brasil En el 2017 Y El proyecto Digamos Tenemos un prototipo De producto Digamos En realidad Nosotros Vamos a trabajar Con un modelo De software As a service Que significa Que desde las instituciones Médicas Realizan El estudio De tomografía computada En esta imagen Eso lo envían A través de internet Digamos A la nube A nuestros servidores Donde vamos a Procesar los datos Y devolver el resultado Para que el médico Tome O sea que Llegó el caso Desde cualquier parte del mundo Podrían hacer el estudio Enviárselo a ustedes Y ustedes acá Analizar cada caso Exactamente Si la idea es esa Que va a ser accesible Desde cualquier lugar del mundo O sea Vos tenés por ejemplo Un lugar No sé Un lugar recóndito Sí Remoto Remoto Donde tal vez Por diversas razones No tenés la facilidad Inclusive de acceder A este estudio invasivo Digamos Claro La idea es que Bueno Estas imágenes Pueden venir Desde cualquier lugar Nosotros las vamos a procesar Y devolver el resultado Qué bárbaro Y en qué Digamos Esto cómo se sigue trabajando Cuándo puede llegar A estar disponible Porque me imagino Acá entran otras cuestiones No más allá del financiamiento El poder Digamos Poder ponerlo En disponibilidad Hay hasta muchos intereses Si se quiere también En la cuestión médica ¿No? Sí, sí O sea Estamos Es un tema sensible Porque es la salud De las personas Digamos Entonces Nosotros actualmente Estamos Tenemos una historia De trabajo muy fuerte En relación con El Instituto Del Corazón En Brasil Y el Hospital Albert Einstein Que son dos de las instituciones Más grandes En cardiología Las dos más grandes De Brasil Y dentro de Latinoamérica Son de las más importantes Es como decirte El Favaloro Acá La Universidad Favaloro Acá en Argentina Y estamos iniciando Relaciones con Bueno Con Favaloro Con el ICVA Con el Hospital Italiano Acá en En Argentina Recién estamos Iniciando Digamos Porque A pesar de que es un proyecto Que desde el punto de vista De la investigación Digamos Tiene Ya Seis años Digamos La Digamos Lo que queremos hacer ahora De transferir eso Al Como una herramienta Más Para el de Diagnóstico Médico Es reciente Digamos Empezamos hace Hace poco Que bárbaro La verdad que Fabuloso Y bueno Que se esté realizando Aquí en la ciudad de Tandil Te vamos a liberar Agradeciéndote Nos quedamos Para el próximo bloque Con Javier y con Ariel Que vamos a hablar De una plataforma De donaciones entre personas Carlos Gracias Y mantenenos al tanto De como va esto Bueno Muchas gracias Vos sos de Tandil No, no Yo Viniste a estudiar acá Vine a estudiar acá Y bueno La idea es ahora Volvimos Con mi esposa Para quedarnos acá Y la idea es Y seguir desarrollando Sí, sí Hacer base Bueno La verdad que Mis colaboradores Perdona Son Gonzalo Ares De la Universidad De Mar del Plata Que bueno Está en Mar del Plata Pero tampoco pude venir Y Pablo Blanco Que fue nuestro director Allá en Brasil Que está en Brasil Digamos El investigador allá Interesante Carlos, muchas gracias Bueno, gracias Carlos Bulán La verdad que un proyecto Interesante En el marco Justamente De esto que es Prendete Interesante Interesante Gracias por ver el video.